En la mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas, cara a cara. La información clara y precisa, en voz de sus protagonistas, cara a cara, con Enrique Toussaint. 9 de la mañana con 7 minutos 33 18 80 76 41 en WhatsApp si quieres opinar sobre alguno de los temas con los que comenzamos este miércoles. Por supuesto que lo que más llama la atención en la prensa nacional e internacional es la elección intermedia en los Estados Unidos. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy bien Enrique, buenos días, encantado de estar aquí, buenos días a todas, a todos. Pues Trump no está muerto. No, 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 al contrario, creo que dio señales de vida, el juego democrático genera este contrapeso en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, pero a final de cuentas tiene un voto duro y no solo eso, puede atraer nuevos electores y como bien decía Centro Editorial, está claro esta dualidad entre la América Urbana y la América Rural. La cañones. Él la tiene completamente, inclusive, digo, en los suburbios, en fin, donde hizo campaña Donald Trump, donde siguió a ciertos candidatos que fue muy enjundioso haciendo campaña, como si él estuviera en campaña, esos candidatos, salvo uno ya, ya lo comentabas, salvo la gobernatura de Kansas. De Kansas. Todos los demás candidatos ganaron a Florida. Esa fue sorprendente, porque Florida cambia mucho con relación a la ola, como Ohio, son estados que se le llaman switchers, que cambian según para dónde se dirige la ola y Florida aguantó del lado republicano. Sí, sí, no está muerto y más allá de lo que esto significa para Estados Unidos, que no es poca cosa, la disyuntiva que ahora tiene la Cámara de Representantes es, y lo mencionan todos los analistas, a qué se va a dedicar, a resolver los problemas grandes que tiene Estados Unidos o a perseguirlas, a seguir las investigaciones que tiene pendientes Donald Trump. Inclusive los más demócratas dicen no les conviene meterse en estas investigaciones, conviene que resuelvan los problemas, pero ahí está esa disyuntiva, resistir la tentación de irse contra el presidente y perder estos dos años. Sí, es que ahí el asunto es que le queda realmente a Trump un año y medio de presidencia en Estados Unidos, porque, bueno, incluso menos, un año y cuatro o cinco meses, porque en febrero de 2020 comienzan las primarias en el Partido Demócrata y por lo tanto ya el foco de atención empieza a ser otro, empieza a ser el electoral. Y creo que sí se puede victimizar Donald Trump de una, pues digamos, una utilización constante de la Cámara de Representantes para hacer comisiones, investigar al presidente. Lo pueden hacer como amague, pero que el centro de la discusión en Estados Unidos sea ese, creo que incluso le favorece esa polarización al presidente. Sin duda, como víctima, y lo vemos no solo en Donald Trump, en todos los populismos que están emergiendo, siempre les va, siempre les va muy bien, y ese es el punto en el que la elección nos interesa al resto del mundo. Por supuesto, la política presupuestal de Estados Unidos afecta a todo el mundo, por supuesto el déficit, todo lo que ellos tienen que resolver internamente tiene un impacto mundial, pero este gesto de un violento, genófobo, genófobo, racista, clasista, no perdiendo vuelo, por más que haya, tenga críticos, es una señal de alarma. Ya pasó en Brasil, ustedes lo comentaban ayer aquí mismo, está pasando en Italia. Por todas partes estas voces, que no solo parecen antisistema, porque solo lo parecen, sino que se regresan a un sistema anterior, donde un autoritario promete resolver las cosas. Así es, y estamos viendo no solo populismos de derecha, también de izquierda, pero este encantamiento hacia los electores de sentirse a gusto con un líder fuerte, de mano fuerte, es muy peligroso para el mundo en este momento preciso, y no apunta a que resolvamos los gravísimos problemas que enfrentamos, de desigualdad, de pobreza, de hambre en el resto del mundo, y sí a que la democracia está mostrando su lado más oscuro, su lado que no termina por resolver para la mayoría todos los problemas. Que fíjate, en el control de la Cámara de Representantes, lo que implica para Trump el control demócrata, es que le dice adiós al muro fronterizo, ese es casi un hecho, porque necesita recursos y los demócratas siempre han dicho que no. El impeachment, ¿se puede iniciar el proceso? El impeachment es, digamos, como un juicio de destitución del presidente en Estados Unidos. Se puede iniciar un proceso en la Cámara de Representantes, pero el Senado bloquearía la segunda votación. Por lo tanto, creo que también el impeachment ya es agua pasada. Y podrían iniciar investigaciones, porque van a controlar todas las comisiones importantes los demócratas, pero sí veo que van a estar más bien en otras agendas, salud, seguridad, migración, en otras agendas y no necesariamente las de investigación presidencial. Eso sería lo más sano. La economía, el tránsito económico de Estados Unidos le ayuda a Donald Trump. Lo que poco se dice, aunque algunos analistas lo remarcan, es que está todavía disfrutando la marea de lo que hizo Barack Obama. Ah, claro. Que no lo hizo perfecto, porque fue sobre todo a base de deuda. Pero esto podrá empezar a desinflarse y justo lo que la Cámara de Representantes pueda hacer en el déficit, en cómo van a tratar con todo esto, tiene un impacto altísimo y seguro tendrá un impacto en la economía de los estadounidenses y el seguro, el Medicare, yo creo que eso va a volver. Y las noticias, digamos, o las postales positivas de lo que nos deja este martes electoral en Estados Unidos, uno, el ascenso de una figura nacional, que ya lo decíamos en el editorial, Beto Rourke, un, le dicen el Obama blanco, un hombre muy inspirador en su discurso, es raro que surja alguien de izquierda en Texas. Muy raro. Es muy raro y aparte que saque el 48% de los votos en Texas. Y si ya lo ves por zonas, pues sí pierden en las zonas. Él es cerca del Paso, del Paso Texas, pero Dallas gana, Houston gana, San Antonio gana, donde pierde especialmente en las comunidades rurales, que fue un fenómeno casi nacional. También una representante que se llama Alexandra Ocasio Cortés, no sé si ha escuchado de ella, Augusto, es una mujer que contendió por un distrito en Brooklyn, en Nueva York, con una campaña muy agresiva de redes sociales y de financiamiento a través de pequeñas donaciones. Y con un discurso muy claro, primero derrotó al establishment del Partido Demócrata y ahora, en un distrito que votaba muy republicano, logra una victoria. Y también se habla de ella como una presidencial en algún momento. Y Ilan Omar, que va a ser el primer congresista americano de origen somalí. Ayanna Priestley, que va a ser la primera mujer negra que llega de Massachusetts. Y también Rashida Tlaif, que va a ser la primera mujer musulmana que llega al Congreso de los Estados Unidos. Sí, hay novedades. La América homogénea de Trump, ¿no? El gobernador de Colorado, también demócrata, abiertamente declarado homosexual y gana la elección. Sí, hubo novedades y nos falta conocer los resultados de los referéndums que hubo por todo el país. Es decir, no solo eligieron... Parece que ganaron todos los de marihuana, ¿eh? Sí, yo creo que... Había uno cerrado, pero ahorita damos los datos. Pero estuvo todo eso en juego. Y el asunto entre lo urbano y lo rural nos viene muy interesante. No es solo que la gente en el medio rural sea conservadora o sea de derecha. Es que la verdad, las administraciones en México, en Estados Unidos y en todas partes, nos hemos olvidado del mundo rural. Coincido. Hay poco presupuesto, hay poca atención y como hacemos un cálculo electoral de pesan poquito, no hacemos un énfasis suficiente. Aquí mismo, en Jalisco, no lo ampliemos tanto. Necesitamos poner el foco en las comunidades rurales, aunque México es uno de los países que más población tiene viviendo ya en zonas urbanas. Ayer entregó a Augusto Aristóteles Sandoval su último informe de gobierno. Decía Diego Peterson en su columna que le faltó poquito para nada más ponerlo por debajo de la puerta del Congreso y decir, decir, ahí nos vemos, se acabó el gobierno, ya no quiero saber nada de este Congreso, ni de glosas, ni de nada. Ahora, hubo un discurso homogéneo entre Aristóteles Sandoval y Roberto López Lara de asumir responsabilidades en materia de seguridad. Es decir, fracasamos en el tema de seguridad. No sé si por ahí tenemos, los escuchamos y lo comentamos con gusto. El combate al crimen eterno, de que hizo bien, que hizo mal, eso internamente siempre será muy pesado. Me preocupa porque se está volviendo la muletilla ya aceptada y normalizada. Es decir, me fue mal en seguridad, pero no solo Aristóteles Sandoval. Muchos. Muchos gobiernos. Bueno, Peña lo dijo. Y creo que eso ya no nos debería rendir satisfacción. Es decir, eso quizá podrá ser transparencia, pero necesitamos una rendición de cuentas mucho más, mucho más profunda que eso. ¿Por qué? ¿Qué decisión hubieras tomado? ¿Dónde te equivocaste, claro? Eso nos hace mucha falta porque esa muletilla que quizá hace seis años decíamos, ay, mira qué sorprendente, reconoció. Qué padre, ¿no? Cuánta autocrítica. Ya se ha vuelto simplemente una pared para recargarse y hacer que todo lo demás se obvie. Y me parece que con todo y que cada administración dice al informar, este es un ejercicio de rendición de cuentas. No, todavía estamos lejos de esa rendición de cuentas. ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo que no hicimos como sociedad? ¿Qué es lo que no hizo el gobierno? ¿Cuáles territorios tenemos perdidos? ¿Cómo funciona la cosa? Quizá no nos pueda decir todo, pero necesitamos una rendición de cuentas más allá de reconocer la falla, que además está puesta en evidencia por cada uno de los indicadores que tienen que ver con seguridad. Sí, no, es admitir lo obvio. Así es. Casi todos los análisis que hace la prensa hoy, Augusto, enfatizan en que Jalisco termina mal en seguridad, pero bien en economía. ¿Te parece que es un análisis adecuado? Pues, desde el quinto informe vimos esa, somos el gigante agroalimentario, hemos creado más empleos que nunca, pero nos ha fallado la seguridad. Y nos han fallado muchas otras cosas. Creo que en infraestructura, por ejemplo, infraestructura carretera, Jalisco tiene un rezago muy, muy importante. En materia económica, perdón, Augusto, que es un eje fundamental por el que la gente vota y aprueba un gobierno, es cierto que ahí está el crecimiento económico. Jalisco creció casi al doble de lo que creció el promedio nacional, pero los salarios no tuvieron ese impacto. Y yo creo que es difícil decir que te fue bien en economía si ves que los salarios perdieron poder adquisitivo. Hay más empleos, sí, pero empleos muy precarios, con malos salarios, sí formales, pero con casi todos están entre dos y tres salarios mínimos. Sí, sí, eso se ha venido reconociendo, se ha venido diciendo, tenemos empleo en algunos casos, en algunos sectores empleo pleno, sin embargo, el salario no alcanza, la gente está insatisfecha con lo que su salario le provee, tiene que trabajar cada vez más miembros de la familia para dárselo menor. El crecimiento económico no corresponde con la inflación que estamos padeciendo a nivel de calle. Así que, sí, no es un problema de Aristóteles Sandoval, es un problema mundial, medir el Producto Interno Bruto como el único indicador que nos da pistas de cómo va la economía, pero el Producto Interno Bruto de un estado, de un país, no da cuenta de los detalles precisos de la vida cotidiana y en eso tenemos un reservado. Y explicar el crecimiento, buena parte de ese crecimiento, no quiero que me salga muy lo rojo, pero muy buena parte de ese crecimiento se queda en lo que llaman rentas de capital, es decir, se quedan en las ganancias empresariales. Sigue siendo eso. Sigue siendo eso, uno, y dos, que también es importante, muchos de esos empleos que se crearon estuvieron apalancados en el sector de la construcción. Y entonces, en el momento en que deja de haber obra pública, en ese momento, pues se destruyen los empleos. Son empleos formales que entran en el Instituto Mexicano de Seguro Social, pero que se destruyen casi automáticamente o en un periodo muy breve de tiempo. Así es que se están muy rápidos. Y una cosa muy importante para Jalisco, hemos visto cómo se acentúa la desigualdad, que tiene que ver justamente con esto. Sí, hay empleo, pero el Estado, Jalisco, no ha sido capaz a través de los servicios públicos de tratar de igualar eso con educación, con acceso a servicios de salud, con movilidad, con seguridad, por supuesto, y con el estado de las vialidades. Me parece que en servicios públicos se pudo haber hecho mucho para igualar y nos quedamos todavía cortos. Sí, porque en reducción de pobreza, bien, ¿no? Sí, sí, la pobreza extrema. La pobreza extrema, la redujimos al menos según la medición de Coneval. Recordemos que no ha habido una medición. Y que se cambió la metodología en su momento, ¿no? Creo que hay una gran desigualdad y eso no se puede negar. Antes de despedirte, Augusto, mañana entra la iniciativa para regular la marihuana en México, el consumo recreativo. Ya tenemos algunos adelantos de la propuesta que va a presentar Olga Sánchez Cordero. Es un modelo muy parecido al uruguayo, en donde el estado, el gobierno, a través de tiendas autorizadas o a través de establecimientos autorizados, va a vender marihuana. Sí, y registros anónimos y permitir el cultivo de plantas. Personalmente. Hasta producir 480 gramos al año para tener 40 mensuales. El consumo grande, la creación de este instituto de la cannabis. Me parece que, como todas las medidas que tomemos en una sociedad tan compleja, tendrá cosas buenas y tendrá cosas malas. Lo que es un hecho es que no podíamos quedarnos haciendo lo mismo. Sí. Y me parece que esta es una buena noticia. Habrá que ver la implementación y habrá que ver cómo reacciona la gente. Y sobre todo, ¿qué va a haber con la prevención? ¿Qué va a haber con los servicios médicos? ¿Con la salud? ¿Y qué tan bueno es nuestro estado para regular? Que siempre es un debate, ¿no? Para regular en términos de generar leyes es muy bueno. Para darle seguimiento a lo que dicen esas leyes, hemos sido bastante malos. O sea, ¿cómo se va a blindar este espacio de control y acceso de marihuana? ¿Los impuestos si realmente van a ir a donde tienen que ir? ¿Cómo aseguramos que no haya un mercado negro? O que suceda como con la provisión de medicinas, por ejemplo, en instituciones públicas, que los mismos trabajadores de pronto las venden externamente. Es muy complejo operar una cosa de esto y un negocio tan multimillonario, ¿no? Así es. Bueno, ya sabemos que, por ejemplo, en el alcohol hay mercado negro, hay piratería. Y es un problema bastante serio. Pero, insisto, me parece que había que hacer cosas distintas con todos los problemas que vamos a encontrar. ¿Cómo se va a blindar bien este espacio de regulación? Porque si no, a veces por implementar mal ciertas cosas, parece que una agenda determinada fracasó. Pero no. No, no, no. Lo que puede fracasar es la implementación del modelo, ¿no? Sí, una cosa que puede ayudar a la implementación es justamente que les echamos una luz inmensa para ver a cada detalle qué está sucediendo. Es un asunto nuevo que podemos tomar de cero y justamente no perderle la pista y tener todos los indicadores muy claros de lo que esto puede significar. Y esta luz nos permitirá identificar en dónde la mafia, el crimen organizado, va a encontrar los nichos para seguir haciendo lo que hace. Augusto Chacón, gracias. Al contrario, Enrique, un gusto estar aquí. Buenos días a todas, a todos. Augusto Chacón, como cada miércoles al regreso, platicamos con Nicolás Vega, representante del comisariado ejidal del Zapote por el conflicto en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El WhatsApp es el 3318 80 76 41. Buena mañana con 26 minutos. Gracias por seguir con nosotros esta mañana en cara a cara. Más adelante seguiremos analizando lo que nos deja el sexto informe de gobierno de Aristóteles. Pronto habrá un mensaje. Lo que nos deja también las elecciones en Estados Unidos. La propuesta que entra mañana de Morena para regular el mercado de la marihuana y, por cierto, las amnistías que se preparan para los presos políticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero antes, un tema que seguramente te interesa mucho, que tiene que ver con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y está con nosotros Nicolás Vega, representante del comisariado ejidal del Zapote. Don Nicolás, ¿cómo está? Buenos días, Enrique. Buenos días a ti y a todos tus amables auditorios. Gracias por acompañarnos, don Nicolás. ¿Cómo va este tema? ¿Hay alguna negociación abierta con el gobierno federal? En agosto, leí algunas notas en donde parecía que podía haber ya un acuerdo entre ustedes y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué pasó? Mira, este acuerdo se hizo a través del subsecretario de Gobernación, Enrique Cadena Morales, con el que estuvimos en la Ciudad de México. Incluso le dejamos una ficha informativa, el expediente de todos los antecedentes sobre este juicio, el cual ya está terminado, ya la Suprema Corte de Justicia ya determinó que se abra el incidente de cumplimiento de su instituto y se avalúa en los terrenos para que ahí ya se determine cuál es la cantidad. Y él abrió esa posibilidad que antes de salir este gobierno, pues que iba a quedar finiquitado esa deuda, pero pues ya no nos volvieron a hablar. Nosotros estuvimos hablando seguido para ver en qué avance había. Y ya no nos contestaron, nomás nos hacían que parar semana a la semana. Y pues definitivamente hay muchos intereses de parte de funcionarios a nivel cúpula, por los cuales me imagino que no los dejan, porque pues eso repercute en que si paga ese sete, bueno, es un compromiso del gobierno, cumple con la sentencia y ahí queda. Pero si pagan otros grupos, pues lo que no quieren pues es conceder más concesiones. Y me imagino que por eso se detuvo el asunto. Pero entonces, ¿ustedes ya tenían un preacuerdo con la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes? Un preacuerdo... ¿De qué cantidad? Dos mil millones de pesos. Dos mil millones de pesos, aunque ustedes están pidiendo tres mil quinientos millones de pesos. Sí, pero ese era el acuerdo, el convenio que se iba a hacer, donde le iban a pagar elegido dos mil millones de pesos. El primer, en tres partes, el primer pago a la firma, segundo, cuando se hicieran, se liberaran los terrenos, se liberaran del ejido, que ya no fueran parte del ejido. Y un tercer acuerdo también que era con otra acción agraria. Entonces, pero el acuerdo que habían llegado a dos mil millones de pesos. Así es. Es decir, mil quinientos millones menos de los que ustedes reclaman. Así es. ¿Por qué reclaman tres mil quinientos millones de pesos? No reclamamos tres mil quinientos millones de pesos. Lo que pasa es que los avalúos que hemos hecho, eso es lo que dan. Hay un avalúo de dos mil seiscientos diez y uno de tres mil seiscientos millones. El de dos mil seiscientos diez es de hace dos años. Y esto es un ejercicio que hacen los peritos, las empresas, pues, que se dedican a esto, donde toman referencias de los datos, porque la sentencia es clara. La sentencia dice que son valores actualizados con índices inflacionarios de setenta y cinco a la fecha. Es decir, ven el valor que había, que había en el setenta y cinco. Que antes, acuérdate que en el setenta y cinco los terrenos eran del gobierno. Oficialmente no los podías vender, aunque mucha gente pues hacía sesiones y recibía algún beneficio. Pero no los oficialmente. Ustedes en el setenta y cinco, para que nos recuerde la historia, en el setenta y cinco estos terrenos. Fue cuando hubo el decreto de expropiación. Expropiación. Supuestamente. Después ustedes recibieron un pago en el periodo de Calderón. Mira, no, mira, los terrenos los tomaron desde 1951. Hicieron el aeropuerto, hicieron la autopista Guadalajara Chapala, que por cierto, de esas no nos han dado ni un centavo. Que siguen los trabajos técnicos, pero no se ha hecho nada. Y el hospital psiquiátrico, agarraron varios terrenos, que el hospital psiquiátrico sí no lo pagaron. Pero del aeropuerto no nos los pagaron. Y fue desde el cincuenta y uno cuando los tomaron. En el setenta y cinco salió el decreto. ¿Qué pasa en el setenta y cinco? Por eso pues hay la controversia. En el setenta y cinco ya hay toda la infraestructura que existe ahorita. La carretera Chapala, los edificios del mismo aeropuerto. Pero los terrenos no valían lo que valen ahorita, por supuesto. Eso ni de broma. En el setenta y cinco no. Pero ya había infraestructura. Ya no tenían un precio agrícola, como lo quieren distorsionar el delegado Salvador Fernández Ayala. Porque ya había infraestructura, ya no eran agrícolas. Y el uso, pues ellos se lo dieron. Pues se expropian el setenta y cinco. El setenta y cinco. Ahí reciben un pago por la expropiación. Mira, al ejido le dan a través de FIFONAFE, le dan ocho Thornton, que yo tengo por ahí el diario oficial, de trescientos mil pesos cada Thornton. Una trilladora de seiscientos mil pesos. De aquel momento. De aquel momento. Un cabezal. A valor presente sabemos cuánto es. Ahorita te explico. El cabezal valía treinta mil pesos. Y una camioneta de cincuenta mil pesos. En total saca la suma. Y eso agrégale treinta mil pesos a cada ejidatario. Noventa ejidatarios por treinta mil pesos. Doscientos setenta mil. Dos millones setecientos mil pesos. Dos millones setecientos mil pesos, perdón. Más aumentan lo de la trilladora. Ocho por tres, veinticuatro. Dos millones cuatrocientos mil pesos de los Thornton, la trilladora. Seiscientos, tres millones. ¿Cuánto fue el total? Pues alrededor de seis millones. No fue más. Y ellos dicen que le dieron a elegido catorce millones seiscientos mil pesos. O sea, el gobierno se quedaba con todo ese dinero. Pero no le daban a elegido el derecho de defensa. Donde se notificaron que iban a ser expropiadas sus tierras. Y se cuantificaron. Porque también en ese tiempo había leyes y tenía que salir un precio justo. Ellos depositaban el dinero de Fifanafe y se repartían la lana y no le daban ni la mitad a elegido. Eso fue en la expropiación. Eso fue en la expropiación. Y después, ¿cuántos pagos han recibido? El único pago que existió fue el que dio Felipe Calderón cuarenta y un mil ciento once, pero por el concepto de arreglo de viviendas y caminos a cosechas a través de Fifanafe. ¿Cuánto fue de dinero? Cuarenta y un millón. Cuarenta y un millón. Once mil pesos. Por aquí traigo la copia del cheque. Ahí trae el concepto. Si quieres ahorita te lo muestro. Digo, porque uno piensa y dice, bueno, es cierto que tal vez la cantidad en aquel momento y los cuarenta y un millón son poco para los terrenos. Pero también uno dice, cuando tú vendes una propiedad en algún momento, pues uno no puede reclamar treinta años después, digamos, que te paguen al precio actual. ¿O crees que es un asunto que cualquiera podría pedir a alguien que le vendí una propiedad? Acuérdate que en la ley de reforma agraria los derechos ejidales no prescriben, porque bueno, ahorita ya a lo mejor ya hay ingenieros, maestros, profesores, licenciados de todo, pero antes no había gente preparada y hasta la fecha la constitución no se ha cambiado donde saquen algún artículo, ley que los derechos ejidales prescriben. Son los únicos que existen ahorita que tú puedes reclamar veinte años después, treinta años después y esto es lo que pasó. Por eso cuando nos dieron el cheque de los cuarenta y un millones de pesos en la misma reforma agraria, yo era comisariado general también en ese tiempo, me mandaron a hablar para hacer un ajuste que nunca lo hicieron, lo ajustaron de acuerdo a la ley porque en ese tiempo ya había valores, ya se decía cuánto se debería de pagar y en ese tiempo el valor catastral era de quinientos pesos. En el 2007, cuando nos dieron el cheque de los cuarenta y un millón cientos de mil pesos, el valor catastral era de quinientos pesos metro y ellos nos pagaron alrededor de trece pesos metro, o sea que nunca pues han cumplido con la no y nosotros sí recibimos ese dinero porque la gente se había necesitado. Es decir, los tres mil quinientos millones de pesos que ustedes exigen, ¿es cuánto el valor metro? El valor metro, bueno, haciendo el ejercicio, el ejercicio de valores actuales con índice inflacionario, poniendo el metro del setenta y cinco a treinta centavos y actualizándolo con el valor catastral que es de dos mil cuatrocientos pesos metro, sale a ochocientos cuarenta y ocho pesos metro. Ustedes lo que exigen es ochocientos cuarenta y ocho pesos metro, del valor presente. De la valor de dos mil seiscientos diez millones, hicieron un valor más actualizado. En ese tiempo no encontrábamos un valor, un valor base para hacer el índice del setenta y cinco. Ya cuando hicimos, los peritos hicieron el otro valor de tres mil seiscientos millones de pesos, ya vieron que en Hacienda sí había registros de los terrenos que vendían las pequeñas propiedades, donde ahí decían las cantidades y todos, y salía ya más de un peso. Por eso es que la diferencia son mil millones de pesos. ¿En ningún momento en esta administración ha habido un ofrecimiento, aparte del gobierno de Peña Nieto, Nicolás Vega, de una cantidad específica? No, mira, bueno. De decir, si aceptan esta cifra, ya les pagamos. Traigo, no sé si esté por aquí en el archivo un convenio que habíamos hecho con el grupo reportario, donde ellos, autorizado por SCT también, donde ofrecían ya oficialmente dos mil cuatrocientos millones de pesos. Esto lo checó SCT. ¿Dinero del grupo aeroportuario, de los inversionistas del aeropuerto? Ah, del grupo aeroportuario. No, del gobierno. No, del grupo aeroportuario, pero revisado por SCT y autorizado por ellos. Pero quien iba a pagar era el grupo aeroportuario del Pacífico. Mira, iba a dar mil doscientos millones de pesos por las trescientas seis hectáreas, haciendo unos ajustes en esas trescientas seis hectáreas. Iba a pagar ochocientos millones de pesos por un terreno que está a un lado, pegado ahí, que también lo ocupan para talleres. Iba por las cincuenta y una hectáreas, poniéndose de acuerdo pues con los posicionarios, porque ahí ya está fuera de, ya no lo que tiene posesión. Ahí hay terrenos de posesionarios, terreno de uso común de los ejidos, e incluso ya hay terrenos certificados como propiedad. Pequeños terrenos de doscientos metros. La propuesta de convenio. No, permíteme, por eso daba mil millones. Sí. Entonces, por todo el paquete, hacía un paquete de tres mil millones de pesos. Por las cincuenta y una hectáreas, se veía como a dos mil pesos metro. Pero de esos dos mil pesos metro, se tenía que pagar bienes distintos, porque ahí, debo decirte que hay construcciones, hay como trescientas viviendas. Sí. Y de esas trescientas viviendas, pues hay casas, no te las imaginas, acá como las de chapalita con alberca. Perdón, Nicolás, pero me quedan tres minutos y le necesito hacer dos preguntas, dos, tres preguntas más, por eso lo he interrumpido. Está bien. Con Enrique Alfaro, ¿qué compromiso hay? Compromiso de llegar a convenios con el grupo aeroportario, enseñarles la propuesta, hacer comparación de lo que ofrecieron hace más de un año, los mil doscientos millones con los avalos que tenemos ahorita, tratar de llegar a un convenio y ver que lo autorice también el gobierno federal, porque finalmente es el que le corresponde. Sí. Ahora, entonces, es digamos, va a mediar Alfaro, si se puede decir. Exactamente. Entre ustedes y el concesionario, el grupo aeroportario del Pacífico. Entre ejido, concesionario. Y el gobierno federal. Pero autorizado por gobierno federal. Es decir, él no les puede resolver en términos económicos porque no le compete al Estado, ¿no? Él puede intervenir por la problemática que también tiene el Estado, porque es un conflicto grande, pues, marchas, todo eso. Sí, sí, sí. Y él quiere que también ya se acabe todo eso. Y la necesidad que hay por las segundas pistas que, mira, si no se hace, también nosotros lo entendemos, pero tampoco nosotros no podemos regalar nuestro patrimonio. Entendemos que va a ser un crecimiento grande para el Estado. Y también, si no se llega a convenios, bueno, pues ya lo están proyectando a Querétaro, pues ahí se lo hay al mismo gobierno. Ahí es la habilidad también del gobernador entrante y de todos los empresarios, pues, para que eso se quede aquí. ¿Hablaron con López Obrador? ¿Tienen algún canal de diálogo? Hemos tratado, ni siquiera hemos podido hablar con Carlos Lomelí, que supuestamente es el delegado. ¿Ni siquiera han podido hablar con Carlos? Claro, y no ha sido por falta de intento de elegido. Nunca nos atendió. Nicolás, para quien de pronto se siente o tiene inconvenientes por las protestas, por las manifestaciones que ustedes hacen y que acude al aeropuerto, ¿qué le dirías a quien de pronto quiere tomar un vuelo y tiene algunos problemas? Mira, yo comprendo a la gente y le ofrezco una disculpa porque, no, pues yo sería también, pues no sé cómo me nombrarían que yo me quisiera justificar en los daños que sí se causan, pero hubo una sentencia desde el 2016, el 14 de abril del 2016, la cual dice cómo se le deben de pagar y son puras marrullerías de parte del gobierno. ¿Y por qué un tribunal no da una cifra? Más allá de la fórmula, que es lo que está dando el tribunal, ¿no? Porque los mismos... Calcúlelo así. Porque el mismo... Ah, mira, en la sentencia dice cómo lo calculen y dice hasta un ejemplo de otro pago que hicieron. Ahí dice un ejemplo cómo se le debe de pagar. Y no es posible pedirle a un tribunal, oiga, no nos ponemos de acuerdo de una cifra que se tenga que pagar. Bueno, debo decirte otra cosa, y aquí tenemos documentos. Ya se abrió el cumplimiento del incidente, el incidente de cumplimiento sustituto ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se hable de ciencias y se haga el avalúo. Bueno, los del grupo, los de SCT siguen interponiendo quejas, quejas y quejas para que no lo haga el juez. Y ahora que llevan de salero, imagínate cuando iban en persona, y le dicen nomás que lo vaya a sacar y no lo saque porque va a haber consecuencias. Esa es la razón, no es otra razón. Yo le pregunté en su momento al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y me decía es que nuestros avalúos nos dan otra cifra por completo. Sí, los avalúos de Indavin son, es una, Indavin es una dependencia que inventó el gobierno para robar a todos los ejidos, te lo digo textualmente, donde los valores son de ocho pesos, diez pesos. Ahorita, ahorita el valor no llega a cincuenta pesos que nos vendan los señores así en la zona metropolitana como está el aeropuerto. Esos son los valores más altos de Indavin. Esos avalúos son para robar y el gobierno no lo quiere ver así. Ellos crean, incluso en la ley no está contemplada esa dependencia. En la ley dice, en la ley de expropiaciones, en el artículo diez, dice hágase avalúos a valores comerciales y no inferiores a valores catastrales que no tienen que ver nada con Indavin. Y te repito, es una dependencia que inventó el gobierno para robar a los que no se saben defender. La última sentencia de la corte antes de despedirte, Nicolás. ¿Qué dice la última sentencia de la corte? La última sentencia de la corte ratifica lo que dijo el colegiado, que se cumpla la sentencia con, como lo dice, hágase los valores actualizados con índice inflacionario actualizados. Pero vamos a decir el mismo problema porque ustedes proponen una cifra y el gobierno propone otra cifra. El gobierno propone la cifra de Indavin. Por eso, no hay forma de que entre un tercero que haga un avalúo, que no sean los de ustedes y los del gobierno para que sea aceptada por las dos partes. Mira, ni siquiera se cumpla el tercero. El juez tiene que definir, como dice la sentencia, nada más que lo dejen trabajar al juez, no lo dejan con quejas, con amenazas y con otro tipo de situaciones. Para mí lo mejor sería que el juez dijera, páguese esta cifra. No lo dejan. Se acabó. No lo dejan hacer esa situación los señores, por intereses, porque ese mismo juez una vez sacó una cifra de cinco mil y tantos millones de pesos, ese mismo, cuando se admitió el amparo a favor del ejido. Y dijo el gobierno, en una de esas me la cumplen. Pues por eso no los dejan. Nicolás Vega, gracias por estos minutos y gracias por acompañarnos en Caracara. Al contrario, Enrique, muchas gracias a ti. Y ojalá le estemos dando seguimiento al tema y que lleguemos a un arreglo por el bien de Jalisco, de ustedes, de su patrimonio, pero también por la imagen de nuestro estado. El ejido está en la mejor disposición de llegar a convenio y se puede. Y si no, bueno, vamos a esperar a que salga la sentencia, que el juez haga el avalúo y que ya cause estado. Pero por mientras, pues, por esa situación, pues vamos a tratar de molestar lo menos que podamos al público, pero sí vamos a seguir con nuestros plantones. Gracias, don Nicolás. Al contrario, muchas gracias a ti. Vamos al corte. Nueve de la mañana con cuarenta y siete minutos. Ahora las encuestas no se equivocaron, al revés, fueron muy precisas en el resultado. Donald Trump y los republicanos mantienen el control de la Cámara Alta, el control del Senado, y los demócratas logran una importante victoria en la Cámara de Representantes. Se están terminando de contar algunos de los últimos distritos, sobre todo los muy cerrados en Estados Unidos, pero parece que a los demócratas le van a sacar algo así como treinta, treinta y dos escaños de diferencia a los republicanos. Andrés Barba es profesor de la Unive Internacionalista y nos recibe esta llamada. Andrés, ¿cómo estás? Enrique, muy buenos días para ti, para el auditorio Zona 3. Pues lo esperado, ¿no? Sí, efectivamente, desde principios del año ya había encuestas diciendo que este iba a ser el escenario que íbamos a estar viendo el día de la elección intermedia aquí, allá en Estados Unidos. Sin embargo, pues bueno, no deja de ser interesante ver el resultado un día después, ya cuando están las tendencias pues casi casi ya confirmadas. Creo yo, Enrique, que aquí lo más interesante, al menos para mí, es el hecho de no solo que se confirma la tendencia de que las encuestas siguen funcionando a veces, sino que hay una sociedad americana sumamente dividida y muy polarizada. Y me refiero a polarización sobre todo a que los extremos políticos se están acrecentando, está desvalorándose mucho, digamos, el reposicionamiento de los políticos hacia el centro del espectro. Hay pocos puntos de coincidencia, de colaboración en lo que hace a políticas públicas o a posicionamientos sobre algunos temas. Y hay, por el contrario, demócratas que se vuelven mucho, muy liberales y republicanos que se vuelven muy ultraconservadores. Digamos que estamos llegando a un punto de alejamiento del centro. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el hecho de que algunos victorias, digamos, de los republicanos para afianzar su control del Senado, no solo mantuvieron la mayoría, sino que incrementaron el número de senadores en la Cámara Alta, y lo mismo podemos decir de la Cámara Baja. Ahora, ¿eso quiere decir que esta victoria de los demócratas en la Cámara Baja es, digamos, insignificante, no es importante? No, no lo creo. Yo creo que el hecho de que los demócratas tengan un instrumento de control del presupuesto, por ejemplo, que es tan importante, el funcionamiento del gobierno y de la vida pública en Estados Unidos, lo tengan ellos bajo su control, va a ser un elemento o que va a irritar mucho al presidente, como ya me lo imagino, o bien va a ser un elemento para desgastar a los demócratas en un discurso beligerante que se va a aventar ahí el presidente Trump en estos próximos dos años, ¿no? Sí, ahora, yo creo que ahí también influye mucho, Andrés, el sistema electoral americano, porque si vemos la diferencia en votos totales, son nueve puntos de diferencia entre los demócratas y los republicanos, 54 a 46, 54 y cachito contra 45 y cachito, y al final este tipo de sistema electoral está beneficiando mucho a Donald Trump, porque tal vez si los demócratas hubieran tenido una derrota de este tipo, pues el control de las dos cámaras hubiera quedado seguramente en bando republicano, ¿no? Claro, pero me parece, Enrique, que analizar las cosas desde esa perspectiva es un poco ocioso, porque el sistema sí es, ese es el sistema que ellos tienen, no hay propuestas viables en este momento, ni nadie lo está proponiendo cambiar el sistema para que sea más como el de México o el de otros países, en ese caso, pues las reglas son esas, y bajo esas reglas juegan la vía pública y política, pues, de los Estados Unidos, y bajo esas reglas es que los republicanos tienen la fuerza que tienen aún, y que los demócratas no han podido hacerse de la presidencia ni en el año 2000, ni en esta última elección con Hillary Clinton, y ahora tampoco con la mayoría en el Senado, ¿no? Entonces, bueno, es cierto, el voto popular suele estar a favor, por lo menos en las últimas elecciones, al menos estas que he mencionado, a favor de los demócratas, pero eso no tiene mucha implicación, porque el sistema americano siempre le da la victoria a los republicanos cuando así se presentan las cosas. Sí, práctica no, pero si en la batalla del Senado los demócratas ganan por 13 millones de votos y después te das cuenta que perdieron tres asientos de diferencia, pues yo creo que sí, este debate sobre el sistema electoral americano va a empezar a ser mucho más profundo. Y otra división, Andrés, que creo que es importante analizar, es la división entre las ciudades y lo rural. Ya lo vimos en la elección de Donald Trump, pero creo que en este momento está marcadísimo, porque incluso en los feudos de los republicanos ves victorias importantísimas de los demócratas en las ciudades, en Texas, por ejemplo, Dallas, bueno, Austin suele ser una ciudad bastante demócrata, pero Dallas, Houston, San Antonio, Atlanta, es decir, estás viendo sí una división muy profunda entre el mundo rural americano, la América profunda, si podemos decirla de esa forma, y las ciudades, ¿no? Sí, sin duda, pero también yo creo aquí que hay un desgaste en el estilo de gobernar de Donald Trump y de hacer, digamos, apariciones públicas con estos discursos, pues que ya conocemos, ¿no? Muy en contra de muchísimas cuestiones y con un estilo, digamos, muy recalcitrante, digamos, muy inclinado hacia la promoción del odio y estas cuestiones. Yo creo que más que las ciudades, porque habrá que verlo a lo mejor con otro actor político republicano en la presidencia para confirmar esta suposición, pero me parece que más que eso, yo creo que hay una comprensión en esta jornada electoral dos años después de la presidencia de Trump, de cuadros conservadores, republicanos, de toda la vida, que están presentes en estas ciudades del sur, sobre todo Atlanta y otras tantas, en Texas, por ejemplo, que han comprendido que no tienen por qué tener un liderazgo, yo creo, que sea de ese estilo. Sin embargo, que sí defienda los puntos que en general defiende Donald Trump, pero con otro estilo. Yo creo que es más el estilo, el que no ha terminado de gustarles a estos grupos conservadores, que son importantes, y por eso o no han votado o han preferido darle predilección a cuadros demócratas muy bien elegidos, que no son tan liberales, pero que sí muestran una cara mucho más decente, si me permites la palabra, al hacer uso, digamos, de su postura, de posicionamientos públicos sobre temas de interés común, ¿no? O sea, republicanos, ¿tú consideras que un republicano moderado tal vez podría ganar terreno en las ciudades? Pues ya lo vimos, por ejemplo, en las diferencias que hemos visto en Texas o en Florida, aunque han ganado los republicanos, ganaron, como decimos aquí en México, por un pelo, básicamente. No es mucha la diferencia que se llevaron de los demócratas, cuando en otras ocasiones han ganado con una mayoría muy amplia, ¿no? Oye, ahí hay dos, digamos, hombres que, porque parece que a los demócratas les hace falta un liderazgo nacional, fuerte, que marque la agenda, que sea un contrapeso claro. A Donald Trump surge la figura desde ayer, bueno, desde hace muchas semanas, pero ayer se queda muy cerca de quitarle el escaño en el Senado a Ted Cruz, Beto O'Rourke, y también el caso Andrés de Bernie Sanders, que gana por mucho su escaño y, por lo tanto, seguirá en el Congreso. Parece que son los dos liderazgos más fuertes, pero sí son, Andrés, dos personajes que están para el sistema electoral americano muy a la izquierda, ¿no? Sí, yo creo que coincido completamente contigo, empezando por ahí en cuanto que les faltan los demócratas, un Barack Obama que llegue al 2020 con esa frescura, digamos, con este romper el paradigma de las, de los apellidos de las familias tradicionales que han ocupado el poder en los Estados Unidos durante estos últimos, al menos, 30 años, no sé, que esté, digamos, no tan cercano con los Clinton o con los Bush, si me permites, ahí también con los republicanos, en fin, creo que les falta una figura así. Sin embargo, al pensar en Beto O'Rourke o en este Bernie Sanders, yo coincido contigo también en que son demasiado liberales para atraer al voto republicano más moderado, que estuviera inconforme con el estilo de gobernar de Donald Trump. Yo creo que tiene que ser una figura con un posicionamiento un poco más moderado. Sí, que no sea sistema, pero moderado, ¿no? Sí, un poco más moderado, tal vez en el discurso, pero sí manifestándose a favor de lo que defienden generalmente los demócratas. Sí, porque Beto está, yo creo que a la izquierda de Obama, ¿no?, en sus posicionamientos. Por eso sorprende también lo de Texas, que es un estado conservador. Exactamente, sí. Ahí habría que hacer un análisis más cercano. Mira, hay una pieza hoy en la mañana muy interesante en The Atlantic que habla justamente de esta polarización de la sociedad americana y qué es lo que está pasando en lo local, tal vez también en estas regiones que se han distinguido por ser, pues, conservadoras en particular, es lo que se analiza en este caso, para señalar, pues, qué es lo que está sucediendo ahí. Si hay una molestia con el discurso recalcitrante o muy agresivo, digamos, de Trump, o si de verdad hay un despertar, por ejemplo, de los votantes más jóvenes, por despertar el interés de estos votantes jóvenes por un discurso demócrata mucho más liberal que el conservador que se ha visto ahí durante los últimos años, ¿no? Van a ser dos años muy interesantes de aquí al 2020. Andrés, gracias. Al contrario, Enrique, muy buen día para todos. Ahí está el análisis de Andrés Barba, profesor de la UNIVA, internacionalista. Eugenio Martín, gracias por tu comentario, dice, pero los fraudes al registro público y la inutilidad del ministerio, si son de Aristóteles, el cinismo siempre. Y nos dice sobre la, ahora controlado por la CIA, gracias, Eugenio, 7050. El día de ayer intenté usar Innova Carden en esta ruta y dijo el conductor que no funciona el lector. Tuve que pagar en efectivo. Gracias por tu comentario, Cristóbal. Este problema se multiplica. Hay muchísimas quejas sobre este tema. Daniel Cepeda, buen día. Quiero reportar que en la estación Tesoro de los Mártires del Tren Ligero, parece que está mal sincronizado el semáforo y casi pasa un accidente. Gracias por tu reporte. 7-9-44, el gobierno saliente solo dejó injusticia para el pueblo. Funcionarios totalmente inconscientes con un desinterés absoluto en su función. 4-8-3-5, soy Eduardo Montaño. Buen día, Enrique. Una inquietud, soy el chofer de plataforma digital. ¿Qué problema hay de abordar a un cliente desde el aeropuerto si nosotros pagamos impuestos, permiso entre otros documentos gubernamentales? Sí dice también que el precio de la licencia del chofer es de 659 y será de 900 pesos. Así va a quedar. Sí se aprueba, todavía no se aprueba. Segundo, si es terreno ejidatario, ¿por qué el federal levanta autos de plataforma digital? Pues sí, no, es totalmente irregular. Karim Ruiz, lo único que no está bien es que hagan sus marchas en la carretera y bloqueen la entrada del aeropuerto. Lo que le preguntábamos a los ejidatarios. 6-3-19, con la salida de Emilio González Márquez del Gobierno del Estado apareció el Macrobús, del cual es dueño ahora que está en puerta a la salida de Aristóteles y con la reforma por ponerse discusión sobre la legalización de la cannabis, ¿Aristóteles lo tomará como negocio? Bueno, lo dudo. Yo creo que es una postura de Aristóteles sobre este tema. Quedaron muchos comentarios, mensajes. Retomamos la discusión a las 6 de la tarde en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Soy Enrique Tuzén y nos escuchamos a las 6.